Son las 12, ya vamos pa'l cuarto Ella quiere contacto Nos basamos en el acto Luce cámara que empezó el acto No le gustan los nenes sanos Solo le gustan los tigres Fin de semana se va pa'l party Ese piquete que sale Ay, dame más Eso es lo que me pide Cuando estamos en el acto y nadie nos ve Yo sé que a ti te gusta Cuando te pego a la pared La calentura subiendo Bebé, me está envolviendo No sé qué estamos haciendo Pero no puedo más Tú estás llena de maldad Lo repetimos y ya De madrugada se va De madrugada se va Pero me busca cuando le sube la nota Me dice que hoy me toca Quiere whisky pa' la roca Y si se acaba pues busca Ey, tú eres la número uno como que uno y dos Tengo una moñita de esa que te dan top Si yo le bajo le saco la glock Estaba fría y eso es la calentó Ey, toda automática Ella es maniática Solo quiere conmigo pa' aprender la táctica Pero es fanática A lo extremo, mamá No me la llevo porque me enreda en su plática Ay, dame más Eso es lo que me pide Cuando estamos en el acto y nadie nos ve Yo sé que a ti te gusta cuando te pego a la pared La calentura subiendo Bebé me está envolviendo No sé qué estamos haciendo Pero no puedo más Son las doce, ya vamos pa'l cuarto Ella quiere contacto Nos basamos en el acto Luce cámara que empezó el acto Nos encontramos Y nos perdemos Y a veces ni sabemos Ay, qué rico Cómo lo hacemos Pide duro y sin freno Tu estás mami Esta bellaca Le gusta la blanca Y a veces me la saca Quiere par de pacas Vente pacas Que tú tienes la corta Y yo tengo la aca Le gusta los maleantes Bebé dale pa'lante Así bien elegante Que esta noche mami es solo de los dos Ay, ma Tú estás llena de maldad Lo repetimos y ya De madrugada se va Pero me busca cuando le suba la nota Yeah Dímelo, J Ki Ah Lo bien set Yeah Yeah Oh 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 Oh